Estoy en el restaurante La India Bonita, en el centro de la ciudad de Cuernavaca, y vine aquí para compartirles algunas de las historias tan interesantes que tiene este lugar. Empecemos por la casa, que originalmente se llamó Casa Mañana, es un nombre muy peculiar, Casa Mañana, y tiene que ver con que en 1928, que fue cuando se terminó de construir este lugar, el dueño era ni más ni menos que el embajador de Estados Unidos en México, Dwight Morrow. Él había llegado al país en 1927 y estuvo aquí hasta 1930. En ese periodo de tiempo, pues se dio a la tarea de construir en Cuernavaca una casa de descanso para él y para su familia, su esposa y su hija, y cada vez que el matrimonio Morrow preguntaba a los trabajadores de este lugar para cuándo iba a quedar terminado, ellos solían contestar para mañana, cuando volvían a preguntar, siempre les daban la misma respuesta, para mañana. Así que el matrimonio Morrow se lo tomó con mucha calma y con mucha comicidad también, que cuando la casa estuvo terminada, decidieron bautizarla como Casa Mañana. Entonces, esa anécdota es el origen del nombre de este lugar, de Casa Mañana. Y bueno, Morrow fue un embajador, la verdad, que muy importante. Él fue clave en las negociaciones de paz para el conflicto de la Guerra Cristera. También fungió como intermediario para normalizar las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Y aquí en esta casa, él tuvo visitantes muy distinguidos. Aquí hospedó ni más ni menos que al presidente Plutarco Elias Calles. Aquí también estuvo Diego Rivera. De hecho, Morrow se interesó mucho por el arte mexicano, adquirió una colección de artesanías de México y financió los murales que pintó Diego Rivera en el Palacio de Cortés. Otra personalidad muy importante que estuvo aquí fue el aviador norteamericano Charles Lindbergh, que fue el primer piloto que cruzó sin escalas el Océano Atlántico, partiendo desde Nueva York, llegando a Europa, me parece que a París, pero no estoy seguro ahora dónde llegó, voló el Atlántico en el espíritu de San Luis, ese mítico avión que atravesó el Atlántico por primera vez. Bueno, estando Charles Lindbergh aquí en Casa Mañana, hospedado por el embajador Morrow, pues se enamoró de la hija de Anne Morrow, al grado de que terminaron casándose. Y bueno, ellos después volvieron a Estados Unidos porque Morrow muere en 1931 y esta casa la dejan y se vuelven a Estados Unidos. Anne Morrow, la hija del embajador, también es un personaje muy interesante. Ella fue una de las primeras piloto mujeres de la historia, fue pionera en la apertura de rutas comerciales de aviación y también fue una destacadísima escritora y poeta. Ella tiene varios libros de poesía y varios libros en donde ella cuenta crónicas de sus viajes en avión y también cuenta muchas de las condiciones de vida de las mujeres de su época. Así que Anne Morrow, después casada con Charles Lindbergh, es un personaje también muy interesante que estuvo viviendo a finales de la década de 1920 en esta casa, en Casa Mañana. Luego el matrimonio Lindbergh tiene una historia muy desafortunada, a ellos les pasa una tragedia que se volvió un crimen muy, muy famoso en Estados Unidos, pero no voy a hablar de tragedias en este video, si les interesa pueden averiguar por su cuenta más sobre lo que les pasó después al matrimonio Lindbergh. Volviendo a México, unos años después de la muerte del embajador Morrow, por todo lo que él había hecho para darle difusión a la cultura mexicana y en particular el apoyo que dio para los murales de Diego Rivera aquí en el Palacio de Cortés en Cuernavaca, en 1935 el gobierno lo homenajea y la calle en donde está ubicada Casa Mañana se bautiza con el nombre de calle Dwight Morrow en honor al embajador norteamericano. Bueno, y cuando la familia Morrow se va de México, esta casa va a caer en el olvido, va a comenzar un deterioro muy fuerte durante prácticamente todo el siglo XX hasta que a principios de los años 90 esta propiedad va a ser adquirida y va a comenzar su proceso de remodelación, el cual se acabó en el año 1992. Y esta remodelación ocurrió porque aquí se trasladó la sede del restaurante más antiguo de la ciudad de Cuernavaca, que es el restaurante La India Bonita. Desde 1992 La India Bonita tiene sus instalaciones aquí en Casa Mañana y la verdad que la remodelación quedó muy bien, se dice que se trató de respetar al máximo el estilo original de la casa y hay que decir que el restaurante La India Bonita opera en la ciudad de Cuernavaca desde 1933. Lleva este nombre en honor a Concepción Sedano que como muchos de los morelenses sabemos, Concepción Sedano es la supuesta, porque nunca se ha comprobado del todo, pero la supuesta amante del emperador Maximiliano. Cuando el emperador Maximiliano venía a Cuernavaca y se hospedaba en el Jardín Borda, pues se dice que tenía ahí a una amante que era esta muchacha Concepción Sedano, a la cual se le apodaba La India Bonita. Y bueno, nada más, les recomiendo mucho venir acá por la excelente comida, el buen trato que dan aquí en el restaurante y también pues para que conozcan un poquito de las historias que guarda la ciudad de Cuernavaca a sus visitantes.